maximos Arriba! Hey, hurra! Es que si te agrata, se nota que ni freestyle sin visto en Mazda Lo que tu tienes es siaprès yo lo ya una patata Saben que es de héroes y cata Lo que Jackie Chan sin cata Lo que un viñedo sin cata Lo que Batman sin matar a Cata Lo que hace este güey cuando lo saca Soy las pistas del club, vine a matar a Cata ¿No están viendo como nos harta? Yo vengo a hacer que su cabeza se abra Él piensa que es un push like, piensa que es la cabra Solo en sus cuatro líneas utiliza una palabra Eso es todo lo que hace, no es nada complicado De hecho a mi el maqui se me hace muy cagado Obvio que Jackie Chan sin cata no hace nada Al igual que yo sin él, nunca he sido un regalado ¿Un regalado con qué? ¿El contigo? ¿Por qué le dices regalado? ¿Que no es tu amigo? Yo no soy lo que tú dices, es muy divertido Mis rimas son de glorias, a todas traen doble sentido Y yo, la misma palabra, el mismo conjuro Intenciones macabras, es normal que se no sepa de qué habla Vino a besarle los pies, sacrificó a la cabra Es que la verdad es que nada de lo que haces sí es tan fuerte Me parece que ahorita lo haces diferente No beso a la cabra, pero sí lo hago de frente Es el último paso del sacrificio de tu muerte Manita puta inexistente La verdad que este maquiavélico a mí no me suena fuerte Esta es la glorieta, pues yo hago que te sientes Recorro las ciudades de reforma hasta insurgentes Si soy la cabra por puro capricho Porque ninguno me ha podido dar el dicho Soy la cabra por mi beneficio No han visto que gano todo Y cómo le pongo turbante al bicho No está tan mal, ni me da igual Yo hago freestyle, yo entiendo mis putas rimas No me hace falta que me quieran gritar Mato a los jubilados, igualito al nazar ¿Qué está haciendo este? La verdad es una loquita Piensa que tiene fútbol, pero la verdad lo quita Decir que el freestyle a eso lo finiquita Es como decir que asesino busca algo en las escritas ¿Tú crees que a mí me importa? Recauso su muerte La verdad que este ni lo hace diferente Maqui fue un gusto entretenerte Pero yo me quedo con la gente Ahí va que se las aviente ¡Qué culero! Regalar tus cosas como aventar fones o dar dinero Ese me puso el ta culero Por eso consumo lo nacional y me cago en los extranjeros Hermano, no quiero ser grotesco Pero de lo que tengo lo agradezco No tenemos nada en el freestyle, ni limas, ni parentesco Yo soy el demás, no me parezco nada al resto Quédense mis prendas, todo lo que quieran Hasta les doy mi gorra porque eso me da pela Les regalo lo que me regalan, todo lo que quieran Yo les regalo momentos y ellos me dan mi carrera ¡Cierra! Es demasiado difícil, te estás sufriendo Me parece que ahorita te estás muriendo De hecho hasta se comenta hace tiempo Que escenarios con luces te traen malos recuerdos ¡Tiempo! ¡Qué revolución! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Cabrón! ¡Nice! Eros maquiavélico Jueces Decisión 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Fuerte ruido! ¡Cuatros vueltas cuatro por cuatro! ¡Quatta! ¡Cuatros vueltas cuatro por cuatro! ¡Fuerte ruido! Ok, DJ ¿Tiene una gorra? ¿Tiene una gorra? No te alcanzas para eso ¡Ey! ¡Ya no falde! ¡Mano! ¡La mano arriba gente! ¡La mano arriba gente! ¡La mano arriba gente! ¡Ey! ¡Oye Erosien! ¡Tres, dos, uno! ¡Alel! ¿Escucharon sus rimas de cata desde el comienzo? ¿Qué haga eso? Me parece que no tiene esfuerzo Con cualquier organizador pondría ese pretexto Si viniera con menos me las tirarías de verso ¡Eso fue de la pasada! ¡No de este comienzo! Por eso no estás listo para el universo Te dijeron la gorra, pensé que lo ibas a hacer corriendo Toma pa' que la mientes, ahorita que vayas perdiendo ¡No! ¡Mira la verdad que el universo maneja no lo contiene! ¡Que la gorra ellos quieren! ¡Pues ahí está la gorrita putos ahí la tienen! ¡Que desafía! ¡En serio, si lo sabían! ¡El rey se de la corona! ¡Con filosofía! ¡Como no tienes poder entonces regalo la guía! La verdad que se parece que ahorita nunca empieza ¡Duro! 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 ¡Todo junto! ¡En tres, dos, uno! La verdad que me parece que es que ahorita nunca empieza Y todo tu puto cuerpo de aquí va a salir en pieza Ten cuidado porque te tropiezas Porque el rey se de la corona, más no pierde la cabeza ¡Dale! Se degolla, esa espana con argolla El solito se nota que sí se degolla Aventó a la reina y le robaron la argolla ¡A mí no robaron la argolla! Hermano este tiene índice de golla Me fui a negociar y no me robaron la argolla Les vendí una plata y se las vendí por joyas ¡Sí, sí, sí! ¡Es atroz! Pero este güey no se merece que algún día le llamen Dios Eso es traicionero, cabrón Cuando alguien descubre su cabeza no desmadre el de los dos ¡Duro! 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 ¡Fuerte ruido, gente! ¡Fuerte ruido! No merezco que me llamen Dios, me dice este nene Lo que puedes hacer es que me comas el pene No merezco que me llamen Dios, no me contiene Porque eso es lo más humano que algún Dios tiene ¡Duro! 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 Yo estoy aquí desde que estaba la vieja y de la nueva Tú regalas hasta tu gorra, hijo de perra Cuando todo termine, que se quede lo que deba ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, fuerte ruido! ¡Batallón! 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 Ok, jueces Después de tanto regalo al público Jueces decisión en 3, 2, 1 ¡Maquiavélico! ¡Fuerte ruido para él! ¡Pergúpenme! ¡S loadigung! ¡Bueno! Oiga, si... Oiga, si... Oiga, si... Oiga, si... Oiga, si...